Vamos a ver, tira una pelota desde un balcón, habiendo toda la altura con velocidades iniciales y pienso que no hay otra hora y es uno de 15 grados por debajo de la horizontal. ¿Y dónde llegar fuera? Yo para empezar eso no lo entiendo. Dice, 15 grados debajo de la horizontal. ¡Lee! ¡Lee! Yo lo he puesto con 345 grados. ¡10 metros! Tú lee, no. No, si 15 grados va por debajo... ¡Por debajo! Es lo mismo. Es lo mismo. ¡Vamos! 15 grados. Resuró. Ahí todos los mismos. Vamos a ver. ¡Todos los problemas son iguales! Yo mismo voy a detener a la policía. Mata a un tío desde Nueva York y voy a estar viendo un vídeo en mi espada. Vamos a ver. ¡Todos los problemas son iguales! Vamos a ver. Primero voy a calcular la velocidad inicial en el eje X y la velocidad inicial en el eje X. Sería, 18 kilómetros ahora ¿cuánto metro por seno? 5. Vamos a ver. Pues sería, en el eje X, 5 por seno de 15, en el eje Y, menos 5 por seno de 15. ¿Estás de acuerdo? ¿La aceleración cuál es? Es un tipo de dirección. Ah, la aceleración. Vale. Es un tipo de dirección. ¿En el eje X? ¿En el eje X? ¿Qué aburrimiento es eso? Es fácil. Igual, fácil iniciar más velocidad inicial. Es velocidad en X que no cambia con el tiempo. ¿Altura en el eje X? ¿Por qué no tengo nada así yo? ¿Altura es lo que yo tengo? ¿Sí? Si es lo mismo. Si es lo mismo. ¿Un aburrimiento? Es un... ¿Un aburrimiento? ¿Un... 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 deекidad? Acabo de ir cienzo. ¿Uy qué ento detogado? Yo me aburré, pero... ¿Uf. Esto no lo sé, pero si el espacio inicia. ¿Cuál es el espacio inicia? La de давlo aquí del teno. Vamos por aquí del teno. Aquí está el cero ceno. Entonces, X es... velocidad B es de X. ¿Cinco... ¿ Doesn't figure out? ¿Unoblio de X? ¿Un... ¿Un... ¿Un plano de phi... ¿Un... Isto ¿de... ¿Un plano de war Sentinel? ¿Yo por qué la fórmula es así? Sí Velocidad No, no, no 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 Vale Velocideni 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 Velociden 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 Se pone todo el día. ¿Qué pasa? No nos ponen aquello y aquello nos ponen. ¿Por qué tiene un producto de un matemático? ¿No te lo acuerdas? ¿Puedo dar un despítico? Y yo, como un cilindro que nos ponía un completo. Dice Javi. Dice Javi. He abierto otro y así comenzar el código ahí. ¿Qué hay? Vamos a ver. Cuando llegue al suelo, ¿cuál es la condición? ¿Qué busco? La condición tira. Igual a c. En el suelo, la altura es c. Vamos a ver. Y vale cero. Sustituyo cero aquí y me queda c igual a diez menos. ¿Qué había hecho ya con mi calculador? ¿Qué ha cogido yo? 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 Lo que sea. Lo que sea. Me voy a bajar a mi otra cosa. Me va. Prr. Prr. El pasador y el pasador a Pásquez. A Pásquez. Ahora busca tú la calculadora. Le hay un guber. Esto es bueno. Ya no hay un guber. No hay un guber. tened cuidado hacer la ecuación del segundo grado ¿te sale justo o te sale 1.53? yo por que me sale 1.56 no he cambiado me cago en su madre a mi 5.57 no acabé hacerlo yo directamente me sale 10.5 10 más 5 ahora hacerlo directamente ¿están a media? pero para que se te colabas ¿y un modo para recorrer cuando se me hace? 11 ¿cuál es? en modo 5.3 modo 5.3 modo 5.3 ¿distan? bueno, no me lo tiene que tirar pero en este caso ¿sabes un saludo? ¿puedo echar a 3 o no? no, yo siempre a la izquierda siempre fuerte 1.3 y menos 1.56 la solución negativa es la que me gusta a mi la solución negativa es si yo lo hubiera tirado aquí pues no estaría en el fuera estaría en menos 1.56 y el 1.3 y el 1.3 está después ¿qué me pide? eso me pide la x ahora sustituye la c en la x ya está sustituye la c en la x ya está pero cogemos los dos negativos y ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? voy a dejar el tiempo y ya la pelota de aquí estaría aquí entonces el otro es el menos 1.56 podemos utilizarlo para cuando eh por encima de de la horizontal ¿no? y el otro igual pero poniendo 15 grados más 15 grados digo, aquí es más ¿qué pasa? ¿qué pasa? muy bien